¡Somos los Incomparables del Chibaiche! ¡Sí o no, Javito Bicón! ¡De la mano, con producciones musicales, discos y maje! ¡Somos los Incomparables del Chibaiche! 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 Corredor de carrito, que quiero llegar a los brazos de mi madrecita. Corredor de carrito, que quiero llegar a los brazos de mi madrecita. Corredor de carrito, que quiero llegar a los brazos de mi madrecita. Gracias.